Un hombre fue encontrado muerto al interior de un departamento, tenía varias puñaladas y estaba maniatado. Nadie vio ni supo nada. Fue la tarde de este domingo cuando un macabro hallazgo se realizó al interior de un departamento ubicado en el Coto Rinconada del Planetario en la colonia Huentitán, el Alto de Guadalajara. Se trató de un hombre de entre 40 y 45 años de edad que se encontraba maniatado y con varias heridas de arma blanca. Fueron los propios familiares del oxiso los que en repetidas ocasiones tocaron a la puerta del departamento sin tener éxito, por lo que se vieron en la necesidad de contratar un cerrajero y al ingresar a la casa, vaya sorpresa se llevaron al encontrar a este hombre amarrado y bañado en sangre. Momentos después, las autoridades informaron que contaba con al menos 12 horas de evolución cadavérica. Hasta el sitio acudieron elementos del ejército mexicano y policías tapatíos que comenzaron con las indagatorias. Sin embargo, no hubo testigos que pudieran proporcionar más datos o características de él o los causantes. Elementos de la Fiscalía Estatal también hicieron su arribo para realizar las diligencias necesarias y elementos del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses trasladaron el cadáver hasta la morgue metropolitana para realizarle la autopsia que indica la ley. Informó Quetzal Vargas. Guardia Nocturna